Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Los colores a la hora de vestir transmiten distintas energías. De acuerdo a lo descubierto a través de diversos estudios, los colores afectan directamente los sentimientos y las emociones de los seres humanos y hoy te daremos a conocer el tipo de energía que transmites de acuerdo al color que vistes. Veamos, color verde El color verde significa estabilidad y frescura, incluso, puede llegar a calmar padecimientos relacionados con los nervios. Las personas que visten a menudo de este color, transmiten espontaneidad, empatía y mucha fuerza. El color gris Este enigmático color puede tener una connotación negativa debido a que muchos lo consideran como una señal de distanciamiento y vejez. No obstante, al potar atuendos de este color también puedes transmitir seriedad, compromiso e independencia, en especial cuando es un gris oscuro. Color azul El color azul es símbolo de tranquilidad, paz y juventud, cuando vistes de color azul claro evocas libertad y tranquilidad. Por el contrario, si eliges tonalidades de azul más oscuras, transmites frialdad y distanciamiento. Un splas color amarillo Este color es ideal para las personas extrovertidas y alegres, transmite jovialidad, luminosidad y felicidad, es una de las tonalidades más estimulantes para transmitir emociones positivas. Color blanco Este es el color por excelencia que transmite tranquilidad, paz y pureza. Al portar prendas de esta tonalidad te liberas de malas energías, además ayuda a aclarar los pensamientos y actúa como fuerza liberadora. Sin embargo, alguien que usa blanco de manera excesiva, podría ser indicio de ser una persona que se siente y encuentra en soledad. Color rojo Está comprobado científicamente que el color rojo aumenta el deseo sexual, razón por la cual es uno de los más usados en los temas donde la pasión y el romance están involucrados. Al vestir de este color, expresas que eres una mujer que no le teme a los riesgos además de ser muy activa. Transmites energía y mucha alegría al portar prendas con esta tonalidad. Un Splash Color Base El color base transmite neutralidad y te ayuda a reducir los niveles de estrés. Es una tonalidad que incita a la comunicación, pues te hace lucir como una persona empática y amable. Color rosa Esta es una tonalidad que inspira suavidad, feminidad, ternura y un poco de timidez. Pero mucho cuidado con usar tonalidades rosas muy pálidas, ya que podrías transmitir energías muy bajas. Color negro Odiado por unas y amado por otras Una de las tonalidades consideras más elegantes y discretas, excelente pasa a usarla en cualquier ocasión, ya que destaja seriedad y clase. Funciona perfecto para resaltar los colores vivos, pero también puede transmitir misterio y enigma, en especial si eres de las que usa a prendas de este color a menudo. La ciencia de los colores significados de los colores energías que transmites al vestir mejores colores para vestir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!